Hemos escuchado hoy como Jesús se dirige a su Padre, le dice Padre Santo que todos sean uno, como tú estás en mí, yo en ti, que sean uno para que el mundo crea. La Iglesia tiene que dar testimonio de unidad y por ello hay que cuidar los tres vínculos de la unidad. ¿Cuál es el primero? La fe. Todos creemos lo mismo. La fe no se discute. Hay que cuidar la fe. Y nadie puede cambiar la fe. El progresismo quiere cambiar la fe. Una fe mundana, una moral mundana. La fe y la moral en la Iglesia no cambian. Cuidemos nuestra fe. Que nadie nos lave el cerebro con ideas raras. ¿Cuál es el segundo vínculo de la unidad? El culto. Todos celebramos la misma Eucaristía. Eucaristía. Y en la Eucaristía nos unimos a Jesús. Y el que se une a Jesús se tiene que unir a los demás. No tiene sentido una persona que viene a misa, sale de la misa y le hace la bronca a la primera persona con la que se encuentra. La Eucaristía es el sacramento de la unidad. ¿Y el tercer vínculo? El gobierno. Todos estamos unidos con el Papa y con los obispos. No importa quién es el Papa y quiénes son los obispos. El Papa es el Papa, los obispos son los obispos. Y por eso hay que rezar todos los días. Por el Papa y por los obispos. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, ella que es Madre de la Unidad, que nos ayude a ser personas que buscan siempre la unidad en la Iglesia.